Xochitl le copió un spot de campaña a Obama Se pierde la libertad No solo eso, también copió su informe de titulación, copió la mañanera del presidente, se copió el amlito y sacó su Xochitlita, firmó los compromisos igual que como Peña Nieto, nada más que en vez de hacerlo con pluma lo hizo con sangre y ahora quiere copiar la estrategia de seguridad de Calderón La verdad es que Xochitl es el ejemplo de una oposición descompuesta, destruida, sin rumbo y sin causas por eso tiene la necesidad de copiar y no tienen de otra Sí, la pendejé porque debía haber puesto de dónde era